Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Wendy Hudakok. No tengo ninguna aclaración que hacer, arriba tienen mis casos, en alguna parte va a aparecer una ahí con el resto de casos en mi canal, tengo un montón, y abajo al costado tienen mis redes sociales. Así que sin más, empecemos. Ella es Wendy Hudakok, hija de Shelley y hermana de Charlene. En el momento en el que esto ocurre, ella tenía 14 años, su hermana 16 y vivían en Florida, Naples. Shelley se había mudado a este lugar junto con sus dos hijas para empezar una nueva vida. Todo esto en conjunto con su nueva pareja, Dan Campbell. Más allá de que algunos niños no se llevan bien con las nuevas parejas de sus padres, en este caso no pasaba. Dan y Wendy habían llegado a tener un vínculo bastante especial y fuerte. Se llevaban como padre e hija, lo mismo con su hermana Charlene. De hecho, no tenían al parecer problemas de convivencia demasiado fuertes. Lo normal, lo de cualquier familia. Wendy entonces creció para ser una chica divertida, inteligente y según la describían, llena de vida. Aunque también le gustaba romper las reglas de la casa, realmente quería intentar superar el límite que le imponían sus padres. Todo esto según lo describía su hermana Charlene en ese momento. Una chica de 14 años con intereses normales. Iba a la escuela, le gustaban los deportes y se llevaba bastante bien con su hermana. Realmente no tengo nada más que decir acerca de su vida previo a los hechos, así que directamente pasemos a aquello que ocurrió un sábado de noviembre de 1998. Este día Dan y Shelley tenían planes para irse de viaje a una conferencia a otro estado, por lo cual tendrían que estar lejos de casa. Wendy y Charlene tenían 14 y 16 años respectivamente, así que Dan no planeaba dejarlas solas. Lo bueno es que Dan tenía una compañera de trabajo que propuso quedarse junto a su novio a cuidar a las chicas. Junto a ellos se quedaría durante la noche una amiga de Charlene, la hermana de Wendy. Así que realmente era una noche normal. Había dos adultos vigilando la casa y tres niñas. Realmente no era una situación fuera de lo común. Nada tendría que salir mal. Pero Wendy por alguna noche estaba muy insistente con respecto a ir a una fiesta. Resulta que a las 9 pm la había llamado, una persona que ellos desconocían en el momento, y habían arreglado que la pasaría a buscar para ir a dicha fiesta. Wendy quería que las chicas se unieran a ella. El tema es que ellas tenían 16 años y Wendy tenía 14 sus amigos. Ellas creían que también tendrían 14, así que no querían ir. Wendy se quedó insistiendo un rato más para ver si las chicas se unían, pero lo mismo de antes, la edad para ellas significaba un impedimento. No querían pasar la noche con un montón de chicos de 14 años. Así que le dijeron varias veces que no. Aparte de esto, también estaba el límite que los padres le habían puesto. Primero que nada, ellas ni siquiera podían recibir llamadas después de las 9 pm, así que Wendy ya estaba rompiendo una de las reglas. Ahora también se quería escapar a una fiesta, así que realmente su hermana no estaba de acuerdo. Charlene le dijo entonces por última vez a Wendy, no, si te agarran es tu problema. Adiós. Estas fueron las últimas palabras que Charlene le dijo a Wendy. Ese sábado a la noche Wendy subió hasta su pieza, se hizo la dormida, abrió la ventana y se escapó. Realmente nadie más aparte de Charlene y la amiga sabían de los planes de Wendy, así que a la mañana siguiente ella fue la primera en ir a su cuarto a verificar que estuviera ahí. Se esperaba que Wendy estuviera en la cama, todavía durmiendo por el cansancio de la fiesta. Sin embargo, cuando fue hasta la pieza y abrió la puerta, lo primero que se encontró fue la cama hecha y la ventana completamente abierta. Es entonces cuando recuerda que Wendy se había llevado el pager de Dan. Si no saben lo que es un pager, básicamente es ese aparato que se usaba antes para mandar mensajes cortos. Intenta hablarle por ahí múltiples veces, pero no logra que le responda, siendo que Wendy le había dicho que con un mensaje a los 10 minutos la llamaría. Nunca lo hizo, Wendy no daba señales. Entonces, asustada Charlene, dos horas más tarde llama a su madre al hotel para avisarle que su hermana no estaba contestando y todo lo que había pasado esa noche. Dan y Shelley, por otro lado, estaban en la recepción cuando atendieron el llamado de su hija. En ese momento, cuando les comunicó que Wendy no había llegado en toda la noche, agarran las cosas y vuelven directo para la casa. En el camino dan llama a la policía. Los oficiales desde un principio creyeron que se había escapado y así es como fue clasificado el caso. Como si lo hubiese hecho por propia voluntad. De hecho, había razones para creer esto, ya que Wendy se había escapado anteriormente. Ya lo había hecho una vez, así que creyeron que estaba simplemente pasando lo mismo. Sin embargo, Charlene sentía que algo había diferente en esta ocasión. Wendy no se había escapado. Ella se dio cuenta de que si su hermana se hubiese escapado, se habría llevado varias cosas, mucho más de lo que se llevó. En el momento en el que entendió esto, se tiró al piso y dijo, no la voy a ver nunca más. Comenzaron entonces a buscarla por todas partes, investigadores, voluntarios y policías en general, intentando encontrarla. O siquiera algún rastro de Wendy. Luego de unas semanas se declaró oficialmente que lo más probable era que no hubiese huido de su casa, sino que alguien se lo hubiese llevado. Entonces el investigador Ken Becker es asignado y sigue la pista de la fiesta. Se supone que ella iría a la ciudad de Naples con un hombre de 21 años. Lo primero que se supo es que habían visto esa noche a Wendy con un hombre alto y según lo describían, aterrador. Lo que también sabían era el primer nombre de esta persona. Se llamaba Ron. Entonces tomaron a varios chicos de la localidad llamados Ron, también mayores de 21 años, y los llevaron al lugar de la fiesta donde la chica que la estaba haciendo los recibió. A esta chica le iban presentando cada uno de los chicos llamados Ron hasta que reconoció a uno de ellos. Identificó entonces a Ron de Pepo. Este entonces era el hombre que estaba con Wendy esa noche. Y él era también el autor de la llamada misteriosa que había recibido a las 9 pm. En ese instante entonces Dan recuerda haber recibido una llamada un tanto extraña. Hacía algunas semanas a las 3 de la tarde. Él contestó y el hombre detrás preguntó por Wendy. Dan le contestó que estaba en la escuela y le preguntó a este hombre qué hacía buscándola y por qué él mismo no estaba en clases. El desconocido le dijo que ya no asistía y que tenía 18 años. Dan se enojó, le dijo que ya no llamara más y que qué tenía el que ver con una niña de 14 años. Colgó y esperó que nada más pasara. Sin embargo ahora el recuerdo de esa llamada volvía y se volvía un poco perturbante. El nombre de este extraño era Ron de Pepo y supuestamente se habían conocido en un lugar de bowling, aunque también algunas fuentes dicen que se conocieron simplemente en la secundaria. A partir de este nombre la policía se da cuenta de que estaban tratando con alguien que había tenido un historial con menores de edad. Así que todo esto fue suficiente para llevar a interrogarlo. Y le preguntaron una y otra vez qué sucedió realmente ese sábado por la noche. Según de Pepo, cuando se fueron de la fiesta, Wendy recibió un mensaje a través del pager y llamó por un teléfono público a la persona en cuestión. Este teléfono estaba entre Davis y Airport Road, en una estación de servicio Hess. Según él, cuando Wendy vuelve al auto le dice que la tiene que dejar en el jardín delantero de la casa y que se tenía que encontrar con alguien llamado Jeff. No sólo este nuevo nombre de Jeff era una noticia para la familia, sino que aparte no le creyeron ni una palabra. Pensaban que Ron estaba involucrado en la desaparición y que estaba ocultando información. Y como ellos creían, su historia era inconsistente. Los investigadores pronto descubrieron que en el teléfono, que supuestamente era el de la llamada, no había tal llamada. Pero increíblemente, de Pepo tenía una coartada para el momento en el que Wendy desaparece. Él estaba con un chico llamado Johnny Walker de 17 años, quien, dicho sea de paso, ahora tiene antecedentes con menores de edad, así que se pueden ir dando una idea. Según de Pepo, él había dejado a Wendy a las 2 y 45 am en su casa como ella lo había pedido. Y después de esto, se dirigió a la casa de Johnny Walker a pasar la noche ahí. Pero Johnny tenía una historia diferente. Según él, de Pepo estuvo de 10 y media pm a 11 pm en su casa. Luego de esto, se fue a salir con una chica. Esto es lo que describe Johnny realmente, como si no la conociera. Y dice que de Pepo volvió a las 9 am. Nada de pasar la noche ahí, sino que más bien, le había dicho que la había pasado con esta chica. Y la peor parte es que de Pepo en ese momento tenía novia. Y a esta novia le había dicho que mintiera acerca del lugar en donde había estado. Es decir, que tuviera una segunda coartada en la cual su novia dijera que él había pasado la noche con ella. Efectivamente, Ron no pudo haber actuado solo, digamos, ni siquiera sabía poner una coartada. Lo hizo parecer como que estaba en dos lugares a la vez. A la policía le dijo eso y después le dijo a su novia que dijera que estaba con ella. Realmente no tiene sentido. Y aunque el caso ahora mismo les parezca obvio, ya que sabemos con quién estuvo Wendy esa noche, realmente no se supo nada más. No era tan fácil de resolver. Pero acá está una de las cosas más increíbles del todo el caso. Y es que nunca se pudo encontrar evidencia física, ni cuerpo, ni nada por el estilo, que pudiera probar que de Pepo en efecto había hecho algo con Wendy. No se pudo probar que él estuviera con ella pasadas las horas que había declarado. Y la razón detrás de esto es que su auto se había incendiado. Es decir, todas las pruebas que había de ADN donde ella había estado esa noche se habían quemado en una especie de incendio accidental. De Pepo declaró que estaba con Johnny en su auto y que este amigo suyo había decidido tirar el cigarrillo por la ventana y que había entrado, de nuevo, mágicamente. O sea, como que el viento lo hizo entrar y lo tiró para atrás donde había ropa sucia, haciendo que la ropa sucia se incendiara, provocando entonces el incendio accidental. Obviamente la policía le preguntó a Johnny que había pasado, si esto era verdad, y él admitió que el incendio se había provocado así, pero que en realidad De Pepo había sido el que había tirado el cigarrillo. Como sea, a pesar de las inconsistencias, De Pepo hizo una prueba de polígrafo y la pasó. Así que realmente no había ninguna prueba, ninguna clase de cosa tangible que pudieran decir para llevarlo a juicio o siquiera investigarlo a fondo. La única posible evidencia que había dentro del auto era un martillo con una fibra de pelo, pero estaba tan dañada que no se le podían hacer pruebas de ADN. Todo este episodio culmina en que Dan se había hartado de toda la actitud de De Pepo y de todas las faltas de pruebas que había, así que fue a visitarlo a la casa. En este lugar, en la puerta con De Pepo en frente y al lado del auto quemado, le preguntó si él había sido el que había tirado el cigarrillo a la parte de atrás. De Pepo, con un cigarrillo en la mano, le responde que no, que no fumaba. Lo tiró al suelo y lo pisó. Luego de esto, le empieza a decir a Dan que Wendy nunca había estado en su casa, que tal vez ella se fue con otras personas, que él no sabía nada. Y mientras decía todo esto, insultaba a Wendy, de paso. Dan cuenta en una entrevista que en ese momento le dijo que era el padre de esta chica, la cual estaba insultando, y que de la nada 8 a 10 hombres salieron de un tráiler en alguna parte de la casa, del patio, y empezaron a rodear a Dan y a su amigo. Así que se tuvieron que ir sin ninguna clase de prueba, más frustrados, sin información alguna, y el caso se quedó ahí por 20 años, con dos sospechosos que nunca pudieron ser acusados de absolutamente nada. Lo único que se logró realmente en esos 20 años fue cambiar de testigo a Johnny Walker a sospechoso, o a persona de interés. Incluso un investigador del FBI intentó ver si podía encontrar algo, pero no logró nada. Toda esta historia en realidad resurgió para mí, debido a que True Crime Daily, el canal y también la página, si no la conocen, fue a visitar a Johnny personalmente a su casa a hacerle preguntas, las cuales él contestó, sin ningún problema realmente. Aunque la realidad de todo esto es que tuvo el algunas inconsistencias con su historia en 1999. Ahora les voy a contar por qué. Le preguntaron en esta entrevista si vería capaz de cometer tal crimen a su ex amigo, y la verdad es que dudó un poco, pero terminó diciendo que no lo creía. En esta misma frase también añadió que él conocía a Wendy, cosa que se contradecía con lo que había dicho en 1996 a los investigadores, a quienes les había comentado que él realmente nunca había visto a esta chica. En esta entrevista Johnny dice que la conocía de la secundaria, que ella era una persona muy popular, que ella era una persona, es decir, muy conocida, que tenía varios amigos y que era simpática. También habló de la relación entre De Pepo y Wendy. Dijo que ellos habían estado saliendo desde hacía semanas y que no se podía imaginar por qué él le haría algo a ella. Sin embargo, esto también se contradecía con lo que había dicho De Pepo cuando lo entrevistaron. De Pepo había dicho que esa era su primera salida y que nunca había ido a ninguna parte con Wendy. Pero peor aún es que nada de esto se podía realmente probar, es decir, no podían simplemente interrogar de nuevo a De Pepo, ya que su estado mental en algún momento de esos 20 años se deterioró tremendamente. A ver, lo que les voy a decir ahora es literal. De Pepo empezó un día durante estos 20 años, antes de que el investigador principal se retirara, empezó a escribir en notitas de papel algunos párrafos, algunas frases de cosas que estaba pensando, por decirlo de una manera. Ataba estos papeles a rocas y las tiraba a locales o tiendas de la zona, lo cual es completamente irracional por no decir un peligro. Pero lo preocupante es que una de estas notas decía que Wendy estaba por volver a casa. A ver, como dije antes, no podían simplemente interrogarlo por su estado mental. Con esto quiero decir, lo intentaron. Intentaron preguntarle qué estaba pasando y a qué se refería. Pero él le contestaba al investigador que era un discípulo de Dios y que este Dios hablaba a través de él. Evidentemente no se iba a limitar a simplemente contestar las preguntas acerca de Wendy, así que decidieron dejarlo ir. No podían hacer nada. Sin embargo, entonces volvemos a Crime Watch, quienes lograron junto a un investigador privado encontrar a De Pepo. Así que ellos lo siguen hasta el estado donde se había ido y se encuentran con que efectivamente no tenía hogar, era básicamente un vagabundo y se la pasaba con su novia. La ven justamente en ese momento junto a él. Cuando van a hacerle las preguntas entonces se dan cuenta de que en efecto era un paranoico. De Pepo había perdido completamente la cordura. Ahora no sé si se estaba haciendo el loco, estaba actuando o realmente en algún punto de su vida perdió la cordura completamente. Para que se den una idea, él piensa que el auto fue incendiado para encubrir una historia mayor. Es decir, que él no incendió el auto, él ni siquiera se acuerda lo que pasó ese día y que alguien estaba intentando ocultar algo del caso incendiando su auto. Eso básicamente. Realmente no sé qué más decir. Eso es lo que él pensaba. Voy a dejar el link abajo para la entrevista completa que realmente no dura mucho, ya que como digo antes estaba un poco fuera de sí. Pero fue básicamente eso. Dice que no se acuerda de nada. También empezó a nombrar cosas de la biblia que ni siquiera, creo que ni siquiera estaban bien. En el sentido de que no tenía ninguna correlación. Y bueno, la hermana de Wendy piensa que se volvió paranoico por lo que hizo, por el crimen que cometió por lo que le habrá hecho a Wendy. Que a partir de este acto descendió a la locura. Pero bueno, esa es toda la información que tenemos. Realmente no sabemos nada más, no sabemos nada concreto. Las pistas principales están quemadas, destruidas completamente. Y no se puede probar que lo hizo a propósito. Indignante. Así que bueno, pasemos a ver las teorías por último. Si tienen alguna más, por favor déjenla en los comentarios. Los voy a estar leyendo. La primera tiene que ver con otro caso. Hay una historia en la cual una mujer simplemente agarra sus cosas y se va cuando es adolescente de su casa. Simplemente desaparece y empieza una nueva vida con otro nombre. El nombre de una persona ya fallecida. Llegó incluso a tener familia, trabajo y hasta que se murió nadie supo de su vida pasada. De hecho no le contaba nada a nadie. Y creo que nadie tuvo la urgencia de realmente buscar. Así que todos se enteraron una vez que ella ya había muerto. Suponemos entonces en esta primera teoría que tal vez Wendy se fue por su propia voluntad y que desapareció. Se fue a hacer una nueva vida. Como ya vimos que puede pasar por el caso anterior. El problema es que de Pepo estaba involucrado, que había un auto incendiado de por medio y que aparte se había llevado el pager del padre. Es decir, ¿para qué se lo lleva si no se va a comunicar? ¿Para qué hacer eso? Aparte de que la hermana piensa que Wendy realmente tenía planes de volver. Ya que había dejado una vela encendida, la cama lista y una toalla también preparada en la habitación. Entonces seguramente planeaba volver a acostarse o tomar un baño. Realmente no parecía que se fuera a vivir una nueva vida, ya que se debería haber llevado más cosas. Tal vez la habitación no hubiese estado tan perfecta y ordenada. La segunda teoría es que de Pepo actuó solo y que tal vez el amigo intentó medio cubrir lo que estaba pasando sin realmente saber. Ahora el problema con esta teoría es que de Pepo no parecía muy inteligente. En el sentido de que primero que nada nos damos cuenta de que creó dos coartadas. Debería tener una sola y que sea sólida, digamos, para que fuera creíble. Y aparte, si lo hizo y después quemó el auto, es muy obvio. Evidentemente no iban a poder atraparlo porque no habría pruebas, pero también sería demasiado obvio. Aunque tal vez era un genio y se ocultó tras la fachada de un tonto. Realmente no lo sé y no lo creo muy posible. La tercera teoría es que en efecto haya actuado con algún amigo, si bien fuese alguien que no conocemos o el mismo Johnny Walker. Si fue planeado o no fue planeado tampoco lo sé, es decir, no sabemos absolutamente nada. Solo podemos teorizar que tal vez se enojó con Wendy y junto a su amigo le hicieron algo. No tenemos ninguna otra prueba ni nada para hacer más hipótesis. Si se les ocurre algo me pueden decir abajo en los comentarios. Es como que podemos inventar cualquier historia porque no sabemos nada acerca de lo que realmente pasó. Así que bueno, esa fue toda la historia por hoy. Mi avatar están molestando las luces así que tengo que ir cortando. Acá al costado están mis Patreons. Ya saben que si quieren ir a ver esta página está abajo en la descripción. Pueden ir a ver, a apoyarme ahí. Gracias a todos los que me apoyan a través de Patreon. Se los agradezco muchísimo. Acá al costado tienen un nuevo vídeo. Acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.